por eso hay cosas que es mejor emularlas yo ya tengo el juego en la switch obviamente esto la switch me gustaría emularlo porque si puedo hacer los trucos ahí y jugarlo en más resolución pues mira let's go y ahí puedes elegir el parche que quieras no tienes por qué actualizar vale esto que hago que hago que ha pasado que ha pasado tengo una antorcha y con la antorcha que pongo el fuego ahí espectacular no qué dominio vale eso sube o sea baja aquí tengo que poner algo supongo porque entonces no tengo por dónde disparar a ver probando no tendré que pillar esta vela supongo para que haga peso no no hace peso en serio entonces esto como es hay 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 cofre gran ataque 10 este que estoy usando fuera y esto que leches es esto no es nada claro ahora hago así pues alguna idea de cómo puede ir esto a caras y no el caso es que hay que encender eso sin sin tocar ahí no lo sé rica que hay que poner algo de peso no hay ninguna bola no parece que si me dejase tirar flechas pues shock pero no es el caso a ver si así se enciende cosa que dudo y con la mano tampoco no llega no no pues ni idea de cómo se hace esto la verdad que se hace esto la verdad vale igual hay que hacerlo así vale ha encendido uno, entonces es así a ver un poco más adelante a ver ahí, perfecto dos de tres pinches santuarios Vale, a ver así. No me digas que va a salir mal. OMG. Por fin. Vale, pues un santuario menos. Este ha sido un poco rarete. Unico. Unico. A ver que voy a...